León, tarot, enero 2023. Vamos a ver ahorita cómo te va a ir esta semana, qué trae el destino inmediato para ti. No olvides que al final responderé tus preguntas personales con sí y con no. ¿Listo? No olvides darle like y suscribirte. Empecemos con tus iniciales. Veamos qué trae el año nuevo para los leones. Puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien que usted va a conocer, una persona que le esté pensando, ¿ok? Muy bien. Han salido varias iniciales, las dejaré todas para los Leo. La inicial K, la inicial L, la inicial S y la inicial D. Son las iniciales que han salido para usted. Ahí las puedo dejar. Bueno, vamos con signo zodiacal y número. Número es el número nueve, nueve días después de que usted vea este video. Leo, ¿listo? El signo que ha salido es Géminis, Virgo, otra vez, y Pisces. Son los signos zodiacales que se observan para los Leos esta semana. Mensaje especial de los ángeles para ti. Si estás aquí es porque así lo queda el destino. Mi Padre Celestial siempre nos va a guiar al momento correcto y al lugar exacto. Así que, bueno, quédate con este mensaje. Tómale captura, guárdalo. Quizás te va a servir mucho para esta semana, ¿ok? Veamos entonces. Mensaje para Leo. Asume lo que eres, Leo. El arcángel Miguel te dice, eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios, Leo. Eres amado de todo corazón. Mi Padre Celestial, a través del ángel Miguel, te manda a decir que eres un poderoso que te ama, que te quiere, que está contigo en todo momento. Así que no te desesperes ni desfallezcas. Confía en ti, confía en la voluntad de Él, que te estará mostrando el camino, la guía a seguir. Es un año próspero y bueno, donde hay que aprovechar las oportunidades de la vida. Sí, no te ates a nada, Leo, que al final todo es pasajero. Solo te enfe en Dios, que Él te va a guiar. Y sí que te va a estar mandando señales a través de terceros. Mensaje general. Leo, no olvides darle like, suscribirte, seguirme en mis redes sociales, donde puedes dejar preguntas, sugerencias, dudas e inquietudes. Mensaje principal. Reina de copas. Es una semana donde estarás desbordando mucho amor. Veo un Leo muy sensato, muy seguro, muy comprensivo. Veo un Leo de sentimientos fuertes y verdaderos. Veo un Leo sensible, pero sobre todo veo un Leo caritativo, que da a los demás sin recibir nada a cambio y me encanta esta energía. La reina de copas habla de una persona del elemento agua que tiene sentimientos por ti. Al parecer hay alguien que te quiere, Leo. Hay alguien aquí que te quiere. Y esta semana sí que vas a estar dando vueltas en su mente y en su cabeza, en su corazón. Alguien te piensa y siente desespero hacia ti. Y guau, qué fuerte, ¿no? Arrancando el 20, 23, siempre fuerte. Los Leo como siempre, ¿no? Veamos qué más dice el tarot para Leo. La carta del mago. Hay que empezar a actuar desde ya. Tú no puedes dejar las cosas para lo último, ni que lo hago mañana, lo hago pasado, ¿no? Si tienes el impulso de hacer algo, hazlo ya. Aprovecha la energía y la fuerza que te están dando. Tú eres un ser de luz y eres un ser cargado de mucha energía positiva. Y toda esa energía hay que aprovecharla al máximo y explotarla al máximo. El mago te manda a actuar. El mago es una persona que hace, ¿sí? No es alguien que dice voy a hacer noes. Va actuando. Las palabras no tienen tanto poder como los actos, ¿ok? La carta del 5 de espadas. Habrá muchas críticas hacia ti, mucho conflicto hacia ti. Veo varias personas hablando mal de ti. Veo un grupo de personas específicamente hablando mal de ti. Dicho grupo es alguien con quien tú compartiste, del que hacías parte o haces parte ahorita mismo. Y están criticándote todo el tiempo. Estás en el ojo del huracán y ni te has dado cuenta. Así que yo te invito, Leo, a que esta semana no confíes en todo el mundo. Esta semana, ponte como prioridad. Esta semana, mires bien con quién y a quién le estás dando tu energía. Porque no todo es, todo el mundo es merecedor. Carta final, 6 de copas. Esta semana sabrás quién es esa persona que yo te estoy anunciando acá. Esta semana tú sabrás quién es esa persona que está tan interesada o interesada en ti porque no se va a aguantar y te lo va a estar diciendo. Es una semana donde yo veo ofrecimientos. Donde yo veo personas ofreciéndote algo, ¿listo? Sentimental específicamente. ¿Vale? Así que te estarás dando cuenta de quién se trata esta persona. Vuelve y me dice que es alguien del elemento agua. O posiblemente puede ser alguien del elemento aire. ¿Ok? Pero lo más probable es que sea alguien del elemento agua. Vamos a acomodar un poco la luz para que puedas ver muy bien, Leo. Yo creo que ahí puedes ver un poquito mejor, ¿cierto? Muy bien. En el amor, la energía principal para los leones. Vamos a verla ahorita mismo. Energía principal para Leo en el amor. Cinco debáculos. Conflicto absoluto. Esta es la carta del conflicto absoluto. Los Leo no saben ni qué sentir ni cómo actuar. No saben ni cómo dejar atrás algo o darse un inicio en algo. Yo veo a un Leo en el amor conflictivo. Y Leo es un signo rígido y sobre todo que es con un ego y un orgullo fuerte. Y yo veo a un Leo aquí que está decidiendo si perdonar o no perdonar. Yo veo a un Leo aquí que está decidiendo si continuar su camino o dar una oportunidad atrás. Y lo único que te quiero decir a través de esta lectura es que asumas lo que eres y creas y sepas que eres una persona que vale. Y que si ese alguien no te está dando el valor, pues es porque ese alguien no es la persona correcta. Ojo porque también veo hechicerías y posibles alumbramientos hacia ti esta semana. Alguien te quiere ver mal en lo amoroso y no va a descansar hasta conseguirlo. Solteros y solteras. El emperador. Ustedes solos y solas brillan más que cuando están acompañados. Es la verdad y tengo que decirla. El emperador dice, llamas la atención de gente superior a ti. Y no lo hablo como ser, sino lo hablo como en la parte económica o laboral. Veo gente fijándose en ti esta semana. Veo que serás muy vistoso o vistosa o que muchas personas estarán dándote ofrecimientos. Sin embargo, para la gran mayoría veo un león desinteresado en esos ofrecimientos. Veo un león que está buscando su paz, su tranquilidad y obvia o quita esas opciones. Por eso le da la espalda. Así le creen castillos. Así le den lo que quiere. Mejor dicho, veo a un león dándole espalda a esa situación. Veo a un sagitario y a un escorpio. Solteros y solteras que no salen ni hablan con nadie. La carta del rey de oros. Los leos que no hablan ni salen con nadie están buscando crear o construir un imperio. Ya sea laboral, económico o emocional. Veo con la carta del rey de oros que es una persona que sabe lo que vale y busca exactamente a alguien igual o superior a él. Esta carta es muy buena porque representa a un león reconstruido y a un león con pensamientos finos, sensatos y verdaderos. Es como si el año nuevo te pegó tan duro esa energía que yo veo a un león que quiere avanzar, que no se quiere quedar allí. Veo a un león buscando olvidar el pasado y buscando avanzar. El colgado es una persona quieta que se acostumbró a estar allí colgado y ya no siente nada, ni dolor, ni tristeza, ni desespero, sino que se conforma con estar allí. Sin embargo, yo veo a un león que se despierta y dice, no más, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Es lo que te invita el tarot. Te dice, mira, león, a pesar de que no sales ni hables con nadie, es importante que te muevas, que andes, que busques otro horizonte. ¿Listo? Enfócate en ti. Asúma lo que eres, recuerda. Enfócate en ti. Cuando tú te enfocas en ti, créeme, créeme, león, que las personas correctas van a llegar. Porque es que a como vibres, a como te muestres, a como estés emocionalmente, es lo que va a ir llegando a tu alrededor. Así funciona la energía. Así que te invito a tener una energía de perrenque, de arranque y vamos para adelante, Leo. Que por amor nadie se ha muerto y la gente sola también puede. Podemos, porque yo también estoy sola. Los que salen, se ven, charlan, tienen un casi algo, una persona especial. Sale la carta del rey de Báculos. El rey de Báculos es una persona con intenciones positivas, sin embargo, al parecer ser que es una persona pasajera o que no se va a quedar por mucho tiempo. Porque está ya analizando la posibilidad de moverse. Y es algo que quiero que tengas claridad, Leo, porque al parecer si ya te estás viendo saliendo chateando con alguien o tienes un casi algo, esta persona se distanciará muy pronto. No veo de pronto esa estabilidad emocional por ahora. El seis de espadas habla de un distanciamiento sano y que no es intencional. Es como que es un distanciamiento por trabajo, por, no sé, cualquier situación que esté viviendo esta persona que hará que se distancie por un tiempo. Sí, y esto te va a confundir mucho. Veo a un Leo muy confundido respecto al área sentimental, porque no sabes si esperar a esta persona, si no. Esta persona quizás tiene acritudes raras, quizás un día te habla o de otro día no. Veo que es una persona que de pronto no tiene una conciencia, un rumbo tranquilo. Y es importante que tú busques tu paz y tu tranquilidad, Leo. Evalúa muy bien si vale la pena estar al lado de esta persona o si definitivamente no. Sus intenciones no son para nada negativas, son intenciones positivas. Sin embargo, su forma de ser, su energía o su objetivo ahorita mismo quizás no va con el tuyo. Y es algo que tienes que tener muy claro. Bueno, quizás no ahora, quizás sí más adelante. Porque mira que al final sale la carta del cuatro de báculos, que es la carta de lo estable, de alguien que ya sentó cabeza y dijo aquí me quedo. Pero esto es con el tiempo. Todavía hay cosas que van a pasar aquí entre ustedes. Así que piensa muy bien, Leo, y aclara eso en tu mente para no tener dificultades después. Parejas. El ermitaño. Las parejas van a largo plazo aún. Veo que las parejas van a continuar, van a seguir en su conexión, van a seguir viéndose, van a estar juntos. Sin embargo, veo desconfianza, ¿no? Sobre todo las parejas que llevan muchos años juntos, veo desconfianza. Veo que de pronto no confías ni crees en lo que te dice, lo que te habla o lo que te plantea tu pareja. La carta de la torre es una carta que habla de algo que se puede derrumbar de la noche a la mañana porque alguien vino a derrumbarlo. Así que yo advierto a los leones de posibles infidelidades, sobre todo si la relación lleva mucho tiempo ya. Ahora, ¿listo? Ojo, porque aquí veo altos y bajos, veo posibles distanciamientos cortos de tiempo porque veo que esta pareja sí va a seguir junta, ¿sí? Pero veo pequeños lapsos de tiempo donde van a estar separados y esa separación puede estar permitiendo la entrada de una tercera persona. Sobre todo a inicios del mes, así que es donde más hay que estar con los ojos abiertos. Exes, cinco de oros, al parecer alguien está ahorita mismo necesitándote, al parecer alguien ahorita mismo está pensándote, al parecer alguien ahorita mismo, ¿sí? No deja de recordar lo que vivió y lo que pasó contigo y su orgullo específicamente no le permite a esta persona buscarte. Sin embargo, se le acerca la muerte y el día 13 de enero será un día fuerte para esta persona donde probablemente le dé un choque y piense muy bien a esta persona si hablarte o no hablarte, lo estará analizando, lo estará pensando, pero el tarot te advierte, hay un ex que estará pensando en darte algo a ti, en venir hacia ti y es cuestión de tiempo para que se muestre. ¿Qué signo es el ex? Al parecer puede ser alguien de cáncer, de escorpión o de piscis, ¿listo? La carta del carro, alguien de hace mucho tiempo atrás, o sea que esto no es recientico, sino de bastante tiempito atrás. Leo, respondo tu pregunta con sí y con no. Ahorita mismo vas a hacer tu pregunta y vamos a dar tu respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. No olvides por favor, Leo, darle like y suscríbete a este video y así me puedes ayudar muchísimo. Te quiero mucho. Veamos. Tu respuesta es un sí. Tu respuesta es un sí. Nos vemos en la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.